Creo que somos un mejor equipo y que somos más sólidos y lo vamos a demostrar al nuevo. La verdad que lo que vi DACA fue como bastante Golden Gap, así que espero lo mismo. La paranoia, va por delante, está Loco Cody, pero parece todo el daño por parte del nájer. Dos asesinatos para el tirador del equipo de Six Karma. Siento que Izugo está por un mal momento. Siento que se nota que están como desconectados. ¡Quien va! ¡Chao Gaboto! ¡Lo desaparece Santi! ¡Santi va! ¡Triple asesinato! La final ya fue hace mucho tiempo. Ya me olvidé de lo que eran esas finales, así que no hay nada. Es especial para mí en este enfrentamiento.